Muy buenas, yo soy Marc, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuarios. Muy buenas, en el día de hoy vamos a tratar de hablar de objetos que en un periodo corto de tiempo, seguro que en un plazo más largo de tiempo, por X o por Y, terminaremos teniendo. El primero de todos, que aquí se muestra repetido, lo tenemos aquí y aquí, es el termómetro que ya hablé en su momento directamente en el vídeo del ventilador y del calentador, para el tema de la temperatura, y que es nuestro chivato de referencia, para saber si en todo momento, que el agua de la urna esté en últimas condiciones y esté en la temperatura que nosotros queramos, y además también nos sirve para saber si un ventilador o un calentador está funcionando correctamente y está haciendo bien su trabajo. Veréis que ahora me iré agachando para coger el grupo de objetos que luego os mostraré, pero es que lo tengo aquí en el suelo preparado, básicamente. Mirad, el primero de ellos, de la lista que os enseñaré, es esto. El nombre correcto de esto es un salobre. Se conoce con el nombre de salobre, aunque yo cuando no me salió el nombre le decía caza mariposas, por su forma, básicamente. ¿Qué es o qué hace un salobre? Lo veréis en cualquier tienda de corofilia y sirve para pescar los peces. Es una red, funcionaba con caza mariposas, que lo meterníamos dentro del agua y si el pez se deja o es lento o lo que sea, lo capturamos. Y al capturarlo ya lo pasamos en la bolsa de transporte, en otra urna, etc, etc, etc. Pues nada, simplemente para esto sirve el salobre. No hay una mida, perdón, un tamaño concreto. Este es de los pequeños, he visto salobres cinco veces y ocho veces más grande que este y he visto salobres no tan grandes, salobres más pequeños, o sea, para gustos, colores. Elemento importante que os enseñaré también, esto, ¿vale? O sea, a lo mejor, así. Esto es un sifón. El sifón, ¿para qué se usa? Tiene dos funciones. Y básicamente esas dos funciones interfieren en el mantenimiento, se usan en el mantenimiento que tenemos que hacer semanalmente a nuestros acuarios. El primero es simplemente vaciar, si no lo sabéis os lo digo ahora, una vez a la semana hay que hacerlo en cambio del 20% de agua de nuestro acuario, ¿vale? Entonces, el sifón nos permite recoger ese 20% de agua y expulsarlo en este sifón, en este molde en concreto, por este lado. Esto estará conectado, pues, a lo que sea un cubo de fregar o donde sea y tiramos ahí. Un cubo de fregar, espero que esté limpio, por favor. Y ahí, pues, vamos tirando el agua desechada. Por otro lado, hay una acción que se llama sifonar, que es limpiar de heces y, bueno, de sustancias, digamos, en descomposición que están en el sustrato, lo que sería, o la grava, lo que sería la tierra de acá abajo, que se hace con un sifón como este, por ejemplo. Sifones veréis que hay para aborrecer, ¿vale? Yo tengo tres modelos en casa, tampoco me alargaré con el mundo del sifón como que hay ventajas, desventajas y tal, es que lo probéis. Pero las claves, desde mi punto de vista de un sifón que dé el callo perfectamente, funcione muy bien en tu urna, son básicamente que te dé una movilidad para moverte para, sobre todo en rincones, como este, este es pequeñito, ¿vale? Yo lo puedo clavar aquí abajo, me puedo ir a este rincón, me puedo ir aquí, puedo ir con cuidado y pasar por aquí, llegar aquí, puedo cambiar, me puedo ir por detrás. Me da una movilidad, ¿vale? Ese es el punto número uno. Otra cosa importante, que me succione mucha más cantidad de mierda y menos cantidad de agua, porque hay sifones de que vas a usarlos para sifonar, te absorben muchísima agua, te absorben poca mierda y estás corriendo para sifonar, porque si te pasas, no de un 20, si te pasas de un 30% aproximadamente, puedes tener problemas en tu acuario, de historias que en su momento ya desvelaré, ya sabréis, tampoco quiero acontecer antes de lo previsto. Entonces, este, como por ejemplo tiene un tubo estrecho, te permite que no absorba tanta agua y si sabes dónde ir a buscar la venecilla, por así decirlo, es mucho más rápido y mucho más cómodo. Este es de la marca de Merle, ya pondré un enlace de lo que sea de dónde encontrarlo o uno muy parecido a lo que sería este mismamente. Bueno, y finalmente, me faltan las herramientas de aquascaping, ¿qué son estas herramientas de aquascaping? Cuando hablamos de aquascaping es como es el paisajismo en acuarios o que simplemente son herramientas que para hacer según qué trabajos va muy bien. Por ejemplo, una muy típica, tengo aquí cuatro herramientas en concreto, es esta paleta. Esta paleta lo que te hace es, este lado de aquí lo que te permite es, si yo pongo la, espera que no, me haga daño aquí, yo quiero mover esto, ¿vale? Me permite mover tranquilamente cantidades más grandes o más pequeñas de sustrato de grava y me permite trabajarlo a rasgos más grandes, ¿vale? Si de cambio quiero ser más detallista, tengo la otra punta, es más pequeña, puedo llegar más bien a los rincones. Si yo quiero hacer aquí un montoncito, clavo, voy rascando un poco por aquí y por allá y voy haciendo, trabajándome un montoncito, ¿no? Pues, básicamente es para mover sustrato arriba y abajo y hacer tus historias. Muy interesante la herramienta. Luego hay típicas tijeras de, estas tijeras de podar. Bueno, estas, todas son igual de largas, esta es curvada de la punta y hay otras que no, no, no tiene esta curva que es totalmente recto. Simplemente es para podar plantas, no, no, no tiene más. Luego tenemos, un segundo que no la líe, las pinzas, ¿vale? Típicas pinzas para recoger objetos de dentro, pequeñitos, ¿no? Objetos de dentro o cualquier cosa que queramos coger, coger para plantar plantas, las pinzas se pueden usar perfectamente. Estas son de la punta curva y hay otras que son totalmente rectas. Y, finalmente, y no menos importante, y es la herramienta más peligrosa por excelencia, es esta, ¿vale? Esto es un, no sé cómo lo llaman. Bueno, es para rascar la pared de la urna y quitar alga, ¿vale? Básicamente, ¿por qué digo que es muy peligroso? Digo que es muy peligroso porque esto de aquí que veis, esto de aquí es una gilet. De lo de afitar que corta como un santo demonio, pues es esto, es una herramienta que es muy cortante, pesa sobre todo de ese extremo y que básicamente tú lo que harías es, si tengo en esta zona de aquí alga, lo introduzco dentro, toco con la pared sin apretar, bajo hacia abajo y ya no subo, suelto, vuelvo a subir, acaricio, la urna, bajo y demás. Y la propia gilet, acariciando sin apretar, irá sacando lo que es ahora de punto verde y demás que podamos tener el acuario y nos hace el acuario o nos moleste, pues nos servirá un poco para retirarlo. Y nada, chicos, esto ha sido el vídeo por hoy. Dale un like si os ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo y que vaya muy bien.